por ejemplo. Entonces es una persona cuya idea y dirección es el encargado aquí en Las chicas de Zapping. Y es el señor David Quintana, de Los Quintana. Hola David. Buenas noches, ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, y ahora Eddie. Hola Gabriel. ¿Qué tal Eddie? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido. Gracias. Por favor. Bueno, a ver, ¿cuánto hace que está en cartel Las chicas de Zapping? Bueno, Las chicas de Zapping, esta es nuestra versión en Calle Corrientes. Estuvimos como dos o tres años dando vuelta por El Picadero. Sí. Y bueno, por tema pandemia y por menos programación y menos espacio, bueno, nos quedamos fuera de la parrilla programática del Picadero y bueno, y salió esta posibilidad de poder presentarnos en el Multiescena, que estamos ya hace tres meses, cumpliendo tres meses. Empezamos en, sí, en, se lo hicimos en febrero, marzo, bueno, y ahora abril. Vamos por el tercer mes de esta obra, que la verdad que estamos muy felices con todo lo que está pasando y donde la pasamos muy bien y nos divertimos y nos hace feliz saber de que la gente la disfruta mucho también. La gente se mata de risa, aplaude en el medio de la obra varias veces, y el punto es que cuando yo te pregunté cuánto hace que están haciendo las chicas de Zapping, es por lo aceitado que está el espectáculo. Uno de los elementos principales es que no hay respiro, es pa, 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 y se da cuenta la complicidad y el tiempo que evidentemente la hacen y hacen que el espectáculo salga así, con el engranaje bien aceitado. Que bueno, sí, es una obra que pasa rapidito, que es, bueno, de muchas escenas, de muchos personajes, de mucho cambio de estuario, de mucha música, de mucho color. Es una obra así, vertiginosa. Y que todo eso entra en una hora diez, una hora diez de locura. Claro, pero el vértigo es tanto, que a mí me pareció en diez minutos. Yo quería... Sí, sí, pasa rápido. Rapidísimo. Dura una hora diez con salida de público. Qué bárbaro. Claro, digamos, y cuando uno va entrando a la sala ya te van ambientando con canciones. Claro. Yo las llamo algunas canciones cachirulas, que es justamente... Vintage, como se dice ahora. Sí, pero hay otras vintage que no son cachirulas. A mí me gustan esas cachirulas. Bueno, como el perrito... Cachirulas, me gustó el término. Claro. Vamos a nombrar a Fernando Quintana, a Martín Bontempo, a Juan Speroni y a Tadeo Petinari, que son los cuatro... Vos estás sentado y ellos se desgañitan ahí en el escenario. Sí, corren, corren mucho, los cuatro. No, 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 todo el tiempo, es una cosa... Pero te das cuenta lo que yo dije, ¿no? Idea y dirección, vos estás sentado y ellos pa, 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 rebotan contra las paredes del escenario. Más o menos, sí. ¿Vos estuviste alguna vez arriba de escena o siempre estuviste en dirección...? No, 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 yo sí, sí, muchos, muchos años. Por eso. Ah, claro, él estaba. No, te lo hice capciosamente, la pregunta. Yo sabía que vos habías estado en arriba de la escena. Sí, había estado en varias, pero bueno, hace un par de años que me bajé y que, bueno, disfruto ahora lo que es dirigir, estar abajo y verlo y ver cómo... cómo este monstruito va creciendo y se va acomodando y va creciendo, así que, este... Me gusta mucho la parte de la dirección. Y sí, sí, estás sentado mientras los otros corren. ¿Qué más? ¿Cómo no te va a gustar? Pero él supo lo que era correr, él supo lo que era correr. Créeme que corrí mucho. O sea, antes de estar sentado en todo este proceso del espectáculo se corre mucho todo lo que es el armado y, bueno, la... Y la parte que me toca a mí de la búsqueda de material y de pensar... Bueno, eso es la búsqueda, ¿no? Que es lo que más disfruto de este espectáculo, que fue cuando se pensó y se empezó a armar y me empecé a encontrar con el material y hacer este viaje al pasado y recorrer... Bueno, es un espectáculo que tiene que ver mucho con nuestra infancia también, porque hay mucho de... Yo tengo 47 años, así que... Nosotros también. Claro. Un hijo de la época de la TV, así que me crié viendo televisión y, bueno, hay mucho de todos esos momentos lindos en el espectáculo. Claro. Bueno, pero yo, Lilán, no era de tu época y está metido en el... O sea, hay una... No, no, bueno, pero siempre fui en casa, se escuchaba música y siempre fuimos una familia muy... de muchos tocadiscos y de tener un poquito de cultura musical y conocer absolutamente de todo. Claro, ahí está el tema. Qué lindo. Qué lindo, porque aparte se pasa tan rápido y aparte te dan ganas de verlo de nuevo el espectáculo. Así que próximamente... Bueno, vengan. Sí, vamos a volver, porque la verdad que... Y aparte es un espectáculo que te dan ganas de llevar amigos, parientes... Yo quiero contar una anécdota que viví el día que la fui a ver. A ver. Una que quiero que me cuentes cómo fue que se contactaron con ustedes. Un muchacho los eligió a ellos para ofrecerle matrimonio a su pareja arriba del escenario. ¿No es cierto? Sí. Bueno, mirá, yo justamente esa función... Gabriela, Daddy, no sé quién... Eddie, Eddie. Eddie, acá tú. Eddie, Eddie. Sí. Justo esa función no estuve, pero bueno, nada, es una parejita que nos habían escrito por las redes y que querían ir a vernos y uno de ellos quería aprovechar ese momento de diversión y de momento agradable para pedirle matrimonio a su chico, así que bueno, me perdí esa... Estuvo hermoso porque aparte creo que fue tu hermano el que llevó la voz cantante, lo hizo de una forma, hizo creer como que el muchacho había ganado unas entradas para otro y lo hizo subir y el muchacho hizo subir a la pareja, o sea, parecía como que había sido espectador elegido al azar para una próxima función. Qué bueno. Y era hacerlo subir para que él hiciera su vida a la pareja y ofrecerle el anillo. Estuvo muy lindo, muy emotivo, muy gracioso. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Qué bárbaro. Bueno, a ver, a mí me gustaría preguntarte, porque vos decís que claro, uno tiene que haber crecido con estas músicas, con todo, pero ¿cómo fue la recopilación de todo esto? Bueno, este es un espectáculo que primero se hizo la versión española, yo este espectáculo lo estrenó en Madrid, en el Teatro Alcalá, y viene un poco la estructura, es exactamente la misma, lo único que cambia obviamente son los contenidos y los personajes y los programas que, bueno, en esta ocasión son todos argentinos, pero nació allá el espectáculo. Y bueno, te voy a repetir, es un poco el material, es un material que tengo yo en mi cabeza, que recuerdo desde chico cuáles eran los jingles de las publicidades, de los productos de chicos, no sé, me quedaron millones de jingles afuera, digamos, porque obviamente no entraba todo, pero sí, el espectáculo tiene ese toque nostálgico y crítico también a la caja boba, a lo que es la tele, y no sé si se dieron cuenta, pero todo lo pasado, lo que es viejo, lo que es vintage, es amable dentro del espectáculo, y todo lo que es la tele de hoy, es una tele un poco más basura, más violenta, más quilombera. Bueno, un poco también remarcar eso, por lo menos lo que fue para nosotros la tele de chicos fue una cosa, y bueno, la de ahora, la que les toca ahora a esta tele, nada que ver con esa tele que consumíamos nosotros. Bueno, nosotros teníamos, nosotros, la tele en nuestra infancia, y estamos hablando de diferentes edades acá, ¿no? Formó parte de nuestra vida. Yo creo que la tele de hoy no forma parte de la vida de los chicos. No, claro, yo creo que los pibes no están ni ahí con la tele, me parece. Para nada. Nosotros teníamos los pocos canales que teníamos, y... Estábamos más acotados también. Los cinco canales. Claro, estábamos más acotados, esa es la realidad, también estábamos como prisioneros, no nos quedaba otra. Sí, pero nosotros íbamos a la escuela, y hablábamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, de esos programas, de las canciones que pasaban. Ahora los chicos no hablan de los programas de televisión. No hablan. Claro, ahora los chicos comparten... No hablan, dice acá. En internet, ahí está su mundo, ¿no? Claro. Ahora no hablan. Si se hablan por celular, están uno al lado del otro. Claro. Total. Bueno, esto continúa, ¿no? Esto todos los viernes 22.30, vamos a seguir y seguir. Estamos todos los viernes a las 10 y media de la noche, acá en el multiescena, donde era el ex cine... Los Ángeles. Los Ángeles. Y bueno, nada, ahí aguantando hasta ver hasta dónde llegamos, pero estamos muy contentos, y ahora el público que llega ya es un público que llega del boca en boca, porque ya nuestros amigos y parientes ya no van, porque ya se la repitieron. No, ese es público, ese es público genuino, ahí ya no hay amigos, es más que obvio que es público de la calle. El público, como se dice, el verdadero público está ahí. El verdadero público, sí. David, te quiero hacer una pregunta. Ah, perdón. Sí. No, no, porque me quedé pensando, cuando dijiste que estuvieron en el Teatro Alcalá, el Teatro Alcalá es el que era de Romay, si no me equivoco, ¿no? Sí, el que era de Romay, claro. Y escúchame, es grande el teatrito, va, yo lo conozco porque... No, no, pero nosotros estamos en la sala de abajo, el teatro con dos salas, la pequeña, digamos. No, yo no me imaginaba que llenaban ese teatro, digo, qué maravilla. Es un oximoron. Igual es una sala de 200 personas, no es una... no estamos hablando de nada chiquito. No, está bien, muy bien, muy bien. Un oximoron. Es grande el teatrito. Bueno, no, está bien, lo dije cariñosamente, lo dije grande y cariñosamente. Bueno, a ver, súper recomendamos este espectáculo en un momento donde la gente quiere reírse. La verdad que yo lo vi el viernes pasado y ya me convertí en fan y tengo ganas de llevar más gente, más gente, toda la que pueda, porque... Qué bueno. Sí, por favor. Por la onda que tienen, aparte. Es hermoso empezar un fin de semana con las chicas del Zapping y le decimos a la gente, por eso dije, me quiero cuidar mucho de introducir bien el espectáculo. ¿Por qué? Porque de pronto uno pasa por la calle y mira la marquesina y dice, ah, es un espectáculo de transformistas. No, no es un espectáculo de transformistas. Es un espectáculo para toda la familia, es un espectáculo que tiene la picardía justa para que las madres vayan con los chicos, no chicos muy chiquitos, pero adolescentes para arriba. Es un espectáculo que te trae recuerdos y no es un espectáculo de transformistas. O sea, quiero sacar eso para que la gente entienda perfectamente que para los más jóvenes y para los más grandes es Las chicas del Zapping, viernes 2230. Es una comedia, es una comedia, puro y dura. Total, pero aparte es muy divertido y va increyendo. Yo llego a un momento que empecé a temblar de la risa porque era una risa tras otra, tras otra y no te da respiro. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, de verdad. Y Pablo, lo sabés, David, porque lo sentís en el público. Sí, sí, bueno, pero bueno, nada, que ustedes que se dedican a esto, que se tomen la molestia y la vernos y que coinciden que la pasen bien es buenísimo. La molestia, el agradecimiento. No, de nada, gracias por eso. Por favor. Vamos a nombrándose, Fernando Quintana, Martín Montempo, Juan Speroni, Tadeo Petinari, idea y dirección de David Quintana, que ahora está debajo. Viendo como todos van, vienen, córrense, desvisten, a toda velocidad. Ahí los viernes a las 22.30 en el Multiescena, ex cine Los Ángeles, ahí en Corrientes casi callado. Las chicas del Zapping vino para quedarse y yo creo que es un espectáculo, yo creo que ya no sé si hablar de un espectáculo de culto, para que esté mucho, mucho tiempo ahí. Ojalá, haremos todo lo posible. Total, buenísimo. Bueno, Quintana, mandá un abrazo a todos los que componen. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Las chicas del Zapping, súper recomendado. Total. 23 minutos pasan de las 8 de la noche. ¿Dónde estamos?